Hola como estan? Estamos aqui en un nuevo video y en este voy a enseñare un truco glitch en el mapa Summit in Spaceland para ser inmortal despues del parche 1.9 As que bueno, comencemos Y bueno, el primer paso para este truco va a ser comprar un rewind por 25 tickets Y el segundo paso es conseguir cualquier trampa Yo consegui la boombox y esto lo hice con la combinacion azul verde verde Todas las trampas funcionaran para este truco menos la trampa de láser de la ventana Y una vez ya tengamos el rewind y la trampa simplemente tendremos que dirigirnos de aqui a la zona del arcade Y una vez estando aqui tendremos que irnos a la maquina de basquetbol Simplemente nos tendremos que parar al frente y tendremos que sacar la trampa por dos veces Simplemente la sacamos, la guardamos y la sacamos y la guardamos por segunda vez Una vez que hagamos esto tendremos que aplastar cuadro y sacar rapidamente la trampa Como pueden ver a mi me salio por segunda vez Como pueden ver ahí aplasto cuadro y saco rapidamente la trampa Y lo que nos va a confirmar que lo hemos hecho bien es que nos va a sonar el sonido que hemos comenzado a jugar el juego de basquetbol Y una vez que hayan hecho esto tendremos que irnos a la zona del kepler Asegurense que la electricidad ya esta encendida Tendremos que irnos a la boca del cocodrilo y aqui hay que hacer una cosa la verdad muy muy sencilla Y lo que tenemos que hacer es como van a ver en pantalla les voy a poner en modo cámara lenta para que lo vean mejor Como pueden ver simplemente nos tendremos que quedar aqui parados durante unos dos segundos Una vez que hagamos esto tendremos que ir corriendo y justo en esta linea de aqui tendremos que guardar la trampa Y presionar rewind Si lo hemos hecho bien simplemente la boca del cocodrilo como que nos comerá No nos podrá matar y ya estaremos en modo dios En modo inmortal Ningún zombie ningún brute ningún payaso nos va a poder hacer ningún tipo de daño Asi que practicamente vamos a ser inmortales Como pueden ver los zombies no me pueden hacer ningún tipo de daño La verdad cualquier cosa que vamos a hacer en el mapa se nos va a hacer con mucha mas facilidad Asi que bueno gracias por el video espero que os haya gustado Dejen su like, su comentario y se suscriban al canal para mas videos y mas trucos Mas glitches en zombies in space land y raven the red goods Asi que bueno hasta la proxima Adios